Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Rodolfo Pedales, todas las buenas vidas para cada uno de ustedes Bueno, vamos a hablar de esta situación de Inva del Mar, tiene que explicar un poquito mejor No tanto como en la publicación anterior, pero nosotros vamos a ir para la publicación anterior después que leamos aquí Y posiblemente uno que otro mensaje que esté en la casilla de comentarios Voy a decir lo siguiente amigos, yo no entiendo todavía como puede ser que alguien en un momento de su vida Que tenga una situación como la de Inva del Martínez, pueda una persona hacer burla sobre esa situación No lo entiendo, pero bueno, cada quien tiene una manera de ser diferente Cuando vayamos para mi cuenta de Instagram, rápidamente lo va a leer ahí la casilla de comentarios Y le voy a decir por qué he dicho esto que acabo de mencionar Inva del Martínez, refleja la situación ocurrida en el hospital o la clínica Me imagino que debe ser una clínica amigos, bueno, también puede ser un hospital Dice por allí el nombre, pero ya hospital dice allí Pero ya no sé si es un hospital privado o un hospital público Lo cierto es que los hospitales públicos, en la mayoría de las veces, en algunos países Ustedes saben cómo son las cosas Vamos entonces a leer lo que Inva del Martínez escribió Recuerden que mi pantalla tapa ello Gracias a todos por su mensaje Me hicieron análisis de todo para ver que no fuera una bacteria Y todo salió muy bien Además de riñones, hígado y corazón Todo salió perfecto Al parecer fue una indigestión Por cambiar la crema de almendra por crema de cacahuate Que por cierto, me había pasado antes con la crema de cacahuate Y un poco de crema para café concentrado Que no había tomado en esta semana Fue lo que provocó por consecuencia una diarrea intensa Osmosis Que seguía desde el viernes pasado Sí, ahora estoy retomando nuevamente el gym Poco a poco y mi dieta Ya que me deshidraté bastante Y bajé algunos kilos hasta el día de hoy Tres kilos menos Hoy tendré más cargos en mi dieta Para compensar un poco cada día Estoy ansioso por un extra de cereal Ya me estaba metiendo en la publicidad Bueno, ustedes bien saben De todas maneras, aquí está Bueno, yo no tengo ningún problema en colocarlos Este es el ISO Jet Con el cereal Ve la última foto Aquí está la última foto Podemos ganarlos con mucha constancia Está escrito así por Ismael Llegar mejor que nunca No los defraudaré Estas cosas suelen pasar en momentos inesperados Pero la idea es no rendirnos Faltan amigos aproximadamente como 30 días para ese evento Creo que menos 29 Porque Sí, 30 días amigos Porque el primer día creo que no hay evento Posiblemente sí Este equivocado en esa situación Lo cierto es que El Arnold Classic Es del 29 de febrero Al 3 de marzo Recuerden que este año es bisiesto Aquí está la cosa que les voy a comentar Antes de ir a esta publicación de Ismael Vamos un momentico para mi cuenta Amigos, piensen en positivo Traten de ser personas Que aporten más ideas Y no criticar tanto Hacer comentarios de mala gana No sé No le veo el sentido productivo a eso Hacer comentarios de mala gana No lo veo Aquí dice Ashmu Que fue la esplenda Amigos, yo tengo tomando Esplenda Añicio Añicio Ustedes no se pueden imaginar Yo consumo azúcar de hace muchísimos años No habían nacido mis hijos Mi hija mayor tiene 18 años Entonces por ahí lo pueden sacar Hasta el momento Creo que ya mi cuerpo se hizo inmune A cualquier tipo de situación Vamos a ver qué dice aquí Sea lo que sea Espero que te recuperes pronto Dice Ramses Extra, extra I love you Por aquí, por aquí Buena recuperación Qué locura este mundillo Si la crema de almendras Jajaja Sería alguien por aquí ¿Dónde está el comentario? Oh, he visto comentarios tan malos Y una persona en el hospital Lo que tenga O lo que haya causado Sale sobrado Ahora se recupere pronto Y no pase a más Es lo que dice Digo Antonio aquí Amigo Lo mismo que digo yo Yo no entiendo por qué la gente Hacen este tipo de comentarios Allí es donde uno se da cuenta Que el físico no lo es todo Porque ahora es simple Y abrirse la de ojos Se pierde el trabajo De muchos años Así que primero Se debe trabajar En un patrimonio Bueno amigo Yo creo que no le sabe la vida A Ismael No hay que ser muy sabio Para darse cuenta Que Ismael Vive bien Amigos Eso es lo que ya lo termino De entender en muchas ocasiones Un patrimonio Este chico Trabaja en paralelo A lo que él hace Como culturista Y eso es lo que vengo diciendo yo Un culturista Que hace Una carrera paralela Con influencer Y crea una marca Tenga la seguridad Que va a tener Menos necesidades De la que pueda tener Otro culturista Que no haga nada Sino simplemente Comer, dormir, entrenar Toda su carrera Como culturista Aquí dice algo Cuidado Cambien la marca De proteína Que te mandan De urgencia Ja, 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 ja Ahora ya podré dormir Y comer tranquilo Me tenía Con una pendiente Qué cosas amigos Así son Las personas En las redes sociales Y de la misma manera Son en la vida real Amigo No cambiará Solo que en las redes sociales Hay personas que dicen Cosas que de cara a cara No se la dirían a otro Esa es la única diferencia Pero es el mismo patrón También en la vida real Aquí tenemos Esta publicación De hace tres días De Imagen Martínez No había hecho todavía La publicación Donde está la fotografía En el hospital Dice Una semana intensa Análisis, bombeo Bueno de pierna Y ahora mismo Recuperándome de una infección Que me tiene deshidratado Y sin energía Queda menos de 35 días Para el Arnold Classic Vamos a tener que meter El doble de la velocidad En cuanto nos recuperemos Porque hay que ir Por ese primero Para México Bueno Vamos a ver Qué es lo que ocurre En esa competencia Lo que sí le puedo decir Es lo siguiente Imagen Martínez Tuvo bastante suerte Porque esto le ocurrió Unas cuantas semanas Antes de El evento Y no Una semana antes Porque no hubiese sido Lo mismo De repente Ni siquiera hubiese competido Y si hubiese competido No se hubiese visto Pero nada bien Aquí lo tenemos A Ismael Una foto Está bien Gracias a Dios Que otra fotografía Por aquí Ismael Martínez Con Derek Lundford Llegaré a algo distinto Al Arnold Classic Estoy trabajando muy duro Cada día Bueno Señores Oye Aquí está Un mensaje de Rolf Diesel Diciéndole respeto Dice Dice Lo siguiente Vamos aquí a leerlo Para despedirlo Miterolimpia Open 104 kilos Versus Mephys 82 kilos En el año 2022 Aquí dice 2024 Dos años después Peso 86 kilos Seguimos bajando Peso Pero con más tamaño En piernas En el Arnold Classic Llegaremos a algo distinto Si señor Bueno amigos Deseándole aquí A Ismael Martínez Una tremenda competencia En el Arnold Classic El 29 de febrero Vamos a poner esta foto Aquí con su señora esposa Se despide como siempre Rolos Pedales Con la señal de costumbre Paz y amor Que el universo Los ilumine Hasta luego ¡Suscríbete!